Zapopan es la tierra de la que sentimos orgullo por todo lo que hemos logrado. Aquí hay gente bien trabajadora, que no se rinde y sabe salir adelante día a día. Aquí valoramos la amistad y nos ayudamos en todo momento. Cuando recibimos visitantes, nos encanta que se sientan como en casa, llevarles a recorrer nuestras calles y disfrutar de nuestra gran oferta culinaria. Porque en Zapopan, tenemos de todo y para todos los gustos. Zapopan significa pasado, presente y futuro, todo junto. Tenemos tradiciones maravillosas y al mismo tiempo miramos hacia el futuro con espacios modernos e innovadores. Tenemos una gran historia que contar y muchas historias más por escribir. Zapopan es naturaleza, pasión, diversión, cultura y futuro para todas las niñas y niños. Zapopan es amistad, trabajo y respeto. ¡Feliz cumpleaños Zapopan! Lle, ye, ye, Zapopan, ciudad de las niñas y niños.